El reconocimiento de esos valores y la asumción, es decir, asumir esos valores, porque no se puede pretender alimentar y fortalecer la libertad y la soberanía de la patria con prácticas y actitudes mafiosas, deshonrosas, esclavizantes. No podemos pretender refundar la patria fundamentándonos en actitudes, en actitudes esclavizantes. Es el mensaje, quiero hablar un poquito, porque es un mensaje para el 27 de febrero, que la conferencia del Episcopado Dominicano ha escrito. Y quiero subrayar algunas ideas de este mensaje, que es para hoy, para hoy. Este mensaje, con motivo de la conmemoración de la Independencia Nacional, titulado Tiempos de Esperanza y Responsabilidad, este mensaje hace un llamado, primero, a vivir este tiempo que socialmente estamos viviendo de elecciones, no terminó, no hemos terminado, terminaron las municipales, pero vienen las presidenciales y congresuales. Entonces, ese mensaje hace una invitación a vivir este tiempo de elecciones con altura, con civismo, con responsabilidad, con transparencia, sin trampocería. El documento denuncia la práctica de algunos políticos. Qué bueno que hay, ¿verdad?, políticos serios. Pero dice, algunos políticos, dice el documento, la práctica de considerar a ciudadanos en situación de marginación como medios para alcanzar el poder y para mantenerse en el poder, al tiempo que rechaza el mensaje, la corrupción manifestada en la compra y venta de cédulas, una práctica deslenable que evade responsabilidades y permanece todavía impune, porque ha habido quejas en las últimas elecciones. Yo no digo que son reales, porque el pataleo lleva a todo el mundo a quejarse, ¿verdad que sí? Yo espero que no sea pataleo, o que sea pataleo más bien, y que no sean verdades, que no sean realidades, que no se haya comprado cédula, y que no se haya comprado conciencia, y que no se haya comprado votos. Yo espero que no, porque eso es lo que denuncia, o lo que advierte el mensaje de la conferencia del Episcopado Dominicano para este día de hoy. El mensaje hace un llamado a los candidatos a evitar las campañas sucias, basadas en la intriga, en la calumnia, así como el derroche de recursos, ya que el uso excesivo de publicidad pudiera reflejar más que fortaleza, debilidad y desesperación de los aspirantes a cargos públicos que buscan ganar atención más por ruido y por el poder del dinero que por méritos propios y por la calidad de los programas políticos que ellos presentan.